Pues hola chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chicos, os vengo a decir que ya sabéis que subí un vídeo con el hashtag TatsuRC Y me cogieron en Tatsu, ¿vale? Estamos bastante gente Y bueno, pues es un team que acabamos de empezar y ya tenemos mucha gente Y estamos intentando hacer todo lo posible para que este team no se disuelva Y intentamos ser un team de competitivo activo, ¿vale? Y se creó hace unos cuantos días y ya hemos hecho el primer amistoso, ¿vale? Lo hemos hecho contra un team que se llama Team Zitz Z y TS Y bueno Pues ha sido gracioso, hemos ganado 10 a 1 Ahora dejaré el gameplay completo, ¿vale? Somos unas bestias, ¿vale? Este equipo son unas bestias todos Hemos jugado así los mejorcillos, entre comillas, ¿vale? Porque hay mejores pero que no han podido jugar Por ejemplo, Narulex Gatrex quería hacerle el puesto a Albrex Aunque para mi parecer son muy buenos los dos Podrían haber jugado los dos perfectamente Si fuera un 5 contra 5, porque sí Era un 4 contra 4 Y bueno, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Estoy comentando mientras Y bueno Quería comentaros mientras, ¿vale? Una anécdota, ¿vale? Que de esto, ¿vale? Hemos ganado tal 10 a 0 Y todo tal Que antes de empezar nos había dicho el líder de su equipo Que como él, solo él Los demás eran de Europa, ¿vale? Era él de Brasil Que nos teníamos que ir uno para que se fuera él Pues bueno Hemos discutido tal Y ha dicho que al final juega ahí en Brasil, ¿vale? A 200 de ping Y nosotros a 20 o lo que íbamos en nuestras casas, ¿vale? Tan tranquilos Bueno Pues les hemos reventado, ¿vale? Ahí está el líder que es la payasa Y bueno Les hemos reventado, ¿vale? Había una ronda la que hemos perdido Que nos lo hemos tomado un poquito a, no sé A ir a pushear para No sé Para Porque creíamos que ya la teníamos el 10 a 0 Tenemos un índice de victoria Como hemos jugado eso en un partido Del 100% Un índice de rondas ganadas Del 90% Porque nos ganaron una de 10 De 11 Y bueno Pues llega y termina Decirme Por los comentarios Si queréis que ponga esta anécdota Termina esto Nos cambiamos por el grupo Para decirle GG, tal Bien jugado La habéis hecho muy bien Porque eran buenos Y bueno En el momento En el que uno de los integrantes No es el líder ni nada Vale, no voy a decir quién es Pues bueno Llega y Empieza a decir Nos Viven en el En los años Donde existían dinosaurios Y bueno Y viene a insultarnos Diciendo que Que si somos unos maricones Por Por haberles ganado Porque ibas al 200 de ping Que si éramos gays Y no entiendo En plan ¿Qué tiene de malo? Eh Ser gay Yo no soy gay Vale, evidentemente Soy muy pequeño Para Para tener una relación Porque no No me interesa ahora mismo Eh Con ninguna chica Ni con ningún chico Vale Y bueno Pues Nos empieza a llamar gay Pero hay problemas En ser vivo o algo Eh Es que no entiendo En plan La sociedad en la que vivimos A veces me parece Subrealista En plan Que un niño Que te venga de 14 años Le diga Sois unos niños de 5 años Si has perdido Contra un niño de 5 años Y diga Que somos todos unos maricones Y somos gays Y después Gatre le deja mal Diciendo Eh Que le pregunta Significado de gay De gay o de maricón Y se queda caído el chaval Ahí le deja mal Vale Y bueno Total Pasa eso Y pues nada Que el chaval era tonto Nos ha llamado tóxicos Cuando el tóxico era él Vale Y bueno Al final hemos dicho GG al líder y tal Y bueno Eh Llega al final Nos vamos a un creativo Tal Me vengo a editar este vídeo A jugar un poco al Geometry Dash Y Total Viene el líder del equipo suyo Y sabes lo que hace En el Instagram Pone Una historia Vale Que ahora pondré la foto Diciendo Eh Niño tóxico o algo así Gatrex lol Ah Etiquetando Etiquetando a Gatrex lol Vale Que no tenía culpa de nada Que no es ni el líder El líder es Tatsu Blanc Vale Diciéndole tóxico Cuando ellos nos han insultado A nosotros Y tengo las pruebas Vale Os estoy dejando aquí Voy a chasquear Y os voy a dejar aquí el link O sea en la foto Y bueno Me parece algo surrealista ¿Vale? Se habrán picado Porque les hemos ganado Iban a lo mejor Con mucho ego Y bueno Nosotros no íbamos con tanto Íbamos diciendo Pues va a estar disputado No sé qué Pues bueno Cosas de la vida Eh No me voy a enrollar Mucho más ¿Vale? Somos un equipazo Si queréis uniros Pronto haremos un Una cosa Para que podáis uniros ¿Vale? Con un hashtag De vídeo O con algunos clips ¿Vale? Eh Tendréis aquí Mira Os voy a Decir que en la descripción Tenéis el twitter El instagram El youtube Y todo eso ¿Vale? Todas las redes sociales Incluso tenemos hasta tiktok De tatsu ¿Vale? Tenemos aquí Eh Redes sociales ¿Vale? Y bueno Si queréis uniros Pues eso Nos podéis contactar También por twitter Por instagram Por md O por cualquier cosa ¿Vale? Si queréis entrar al team Bueno Eh No me voy a enrollar Mucho más Voy a Tatsu es un equipazo Eh Llevamos muy poco tiempo Son muchos Y el rollo que hay en el team Es increíble Si algún team quiere Eh Un 4 vs 4 Lo que sea Contra nosotros Que avise ¿Vale? Y tienen que tener canal Y eso Para ver el nivel Que tienen Y enviar A distintos jugadores ¿Vale? Porque tenemos Más de 4 evidentemente Y necesitamos rotar A jugadores Y bueno Espero que os guste Esto ¿Vale? Si lo queréis ver Me parece bien Son Eh He hablado 6 minutos Porque lo estoy viendo Aquí en la grabación Casi 7 ¿Vale? Y son 16 minutos En total de vídeo O sea que tenéis 16 minutos Para ver Lo que hemos hecho En el amistoso Y ver que no hemos Hecho trampa Ni nada ¿Vale? Eh Somos un equipazo Gigi por los otros Y bueno Os dejo con la partida Y con música de fondo ¿Vale? Y con nuestras calls Y tal Y hasta luego chicos Espero veros en un nuevo vídeo Seguir a Tatsu En sus redes sociales Que tendréis debajo En la descripción Y chao Aquí, aquí Aquí, aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Sin la escudo? ¿Vale? Me estoy curando, eh Me estoy curando yo Cuarenta Veintinueve ¿Padeo? ¿Padeo? Aquí, cuidado ¿Quién me coló a tu pudo? Muerto uno Doscientos, doscientos ¿Anotas? ¿Vale? Ahí hay dos Ahí hay dos Ahí hay dos Vale ¿Buena? ¿Muerto? Buenísimo Voy por aquí ¿Vale? Vale, mini Estoy viendo al Al astral Estoy viendo al líder Va, pero no No, no, no Asisto las mareadas Que me han pegado Mira, está ahí Mira, está ahí ¿Está ahí? ¿Buena? ¿El astral? ¿Vale? ¿Vale? ¿Aquí? ¿Aquí? No ¿Cuarenta? Muerto ¡Vamos al ping, eh! Pero, ojo, eh Es que me estoy metiendo ¿Qué? Si con seis Si con seis Cuatro No, diez a cero Seis uno de poco Madre mía, está muy bien Madre mía, está muy bien Madre mía, la tranquila es tuya, eh Izquierda, izquierda Vale, aquí yo aquí Izquierda, izquierda Vamos, vamos Izquierda, izquierda Vale, vale Vale, vale Vale, vale Espamean, espamean Es que tampoco son muy buenos Pero mínimo como no serían las que hay Encima que va mal No, y el jao, allí Está spameando Vale, el jao, el jao, el jao Cuidado, veo Vale, el e2 Madre mía El e2 Bueno Maos es mía Seis uno de los jao 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 Muerto, muerto, muerto ¿Muerto? ¿Este lleva sin? ¿Muerto? ¿Madre mía, muerto? Ray, ¿puedes revivir? Sí, puedo, puedo Sí, Ray, mir que aunque esto Vale Es que uno Se me queda el pecado Vale, me ha venido a ti Me ha venido a ti Malbres 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 Saninsanis ¿Cuarenta? Le da cuarenta, le da cuarenta No, eh Ya ha pirao Está muerto Dos, 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 cuatro, cero Sí, sí, ese es el último Es el último, creo ¿Quién? Buena 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 No, 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 no No, 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 no Que son Que son los que consigue Que son buenos, tío Que son buenos Es el que consiga diez puntos antes No, y el astral Y el, y el buchero Es el que consiga escucharme No tenéis que ganar una más Es el que consiga diez puntos antes Izquierda, izquierda, izquierda Ah, vale, vale Vale, sí Vale, brincha y se muete ¿Sorizo? Sí, sí, es que yo me cambio las armas A un susto Sí, yo te vas Vale, me viene, me viene El rosa, el rosa No, eso es un par Eso es un par Cuidado Cuenta 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 Bueno, aquí les cambia Cuenta 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 Doscientos Doscientos Eh, me viene, me viene aquí Ah, ¿dónde? Te ayudo, te ayudo Me mata, me mata Eh, ciento ¿Cienta nueve? ¿Muerto? Cambia el Cuenta, nueve Cuenta, nueve Cuenta, nueve Cuenta, nueve Cuenta, nueve Cuenta, nueve ¿Low S? Eh, eh, pero No, 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 no ¿Low bra? Ahí, 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 ahí ¿Low bra? Cuéntame, cuéntame ¿Está aquí? ¿Decisiete? ¿Si no jugó? Sí, no, 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 no Está aquí, eh Está ahí Vale, bueno, Martín No Un momento con los miedos Aquí Gracias Está con lupes, está con lupes ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Que muera! ¡Ajú! ¡Vamos! 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 Vale, pero, bueno, en el fondo también, eh Stevenson Chicos Eh... Ya no es que tengáis un 100% de victories en combate Es que vais a tener un 100% de victorias en londas O sea... ¡ markers, unquote! ¡Calla! mas y relativamente ¡Ajúr! ¡Que no hay hagana! Vale ¿Dónde iremos a ti Es el escudo 4 Más sumas ¿�erro? ¡Vamos! Es que va a tener un 100% de victorias en londas ¡Que umas dumas! Es que vas a tener un 100% de victorias en longas ¿Pues está llorando una speck? ¡V xen... ¡Que vayamos! aunque no estoy dejando me estoy dejando me estoy mirando 160 tengo una bala a pico me estan llamando me estan llamando vale cojela le estamos farmeando si si, pero esto no es normal trapa la camara o cierro la camara o cierro la camara como acaben la ronda yo juego no, no vas a jugar una no vas a jugar ninguna ronda hola que pasa cuidado ah si me comentan que soy una que paso cuidado, viene a putear eh la del cubo vale, vale, vamos, vamos 25 25 no se por la de 5 euros eh, eh, esta toca ahi entras, entras, entras ahi, ahi cuidado, cuidado no, me acaban de... Lucas, Lucas, corre esta low esta low esta low que te han dicho? tengo a trex nada, se va a curar no, no hay ninguno si, si, hay uno lo hago ahí hay uno hay uno voy contigo voy contigo aquí eh le he pegado una 100 100 una bala muerto 34 líder líder muerto v membrán menor tan diciendo que cuando terminis esta equерт otro mapa pero no no, no ahora cuando terminemos las 10 nos unimos y nos ponem ai dag saci fire No, nos ponemos con cualquier izquierda No, 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 vamos a ser buenos No, no, vamos a ser buenos Vamos a ser buenos, pero ellos están siendo tóxicos Sí, pero déjalo Nosotros no vamos a tener mal atrás Me viene, me viene uno por aquí Uno por aquí, chavales No vamos a hacer nex Bueno, eh Eh, por aquí está el astral Me vienen, me vienen Vení, vení Aquí vamos, vamos, vamos Vale, estamos aquí, eh ¿Veis? ¿Sin escudo? ¿Muerto? ¿Esta es una bala, ese? ¿Tengo gente? ¿Divienta? No, no, esta es una bala No, no, esta es una bala Va, bueno, esta es una bala Qué buena, chavales No voy a decir que se me tiene tal humillada No voy a decir que se me tiene tal humillada Vale, eso sí No, no, no No me hago ni loco No, no me hago ni loco No es una cosa, estoy grabando, eh ¿Qué es un chaval? Yo también ¿Quiénes quedáis? Yo los voy grabando en plan Yo llevo tres esquís Yo llevo cinco esquís Yo llevo cinco esquís Yo llevo catorce Vamos He botido mal, ¿sabes? No, мои sensaciones ¿Te puede revivir? ¡Vuela, vuela, vuela! ¿Tiene escudo muerto? ¡No, no, no lo he visto! Va, Frey, quedamos... ¡Ojo que nos ganan una, eh! ¡El mod, no está... ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¿Roto escudo muerto? ¡El otaku muerto! ¿Vuelve? No creas Yo te cubro Frey, eh, no mueras ¡Catorce X! ¡Catorce X! ¡Vamos a rematar mal! Frey, chile Frey, chile No te pongas nervioso Voy a recargar tú ¡Vamos a recargar uno, por favor! ¡Está aquí, está aquí! ¿Quién era la pared? ¿Vale? ¿Vale? ¿Muerto? ¡Préguate uno! ¡No, ¿te ha pasado? ¡Se queda uno, te ha dado uno! ¡No, no, no, no! ¡Nooo! ¡Casi 10-0! Vale, es una, es una Es el líder No, 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 no Cae lo del otaku Control up player Bueno pues ¿Nomento? 90 el de las 55 euros 10 euros? El líder se deja matar Se deja matar Apico 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 Vamos No me lo apico Hemos ganado Tatsu power Viva Tatsu Viva Tatsu